Justamente le vamos a preguntar a él, así que podés preguntar lo que quieras. Bueno, 092-009-020 para participar de La Voz del Pueblo. Ahora sí, tenemos en contacto, tenemos en línea a Hugo González, corresponsal de Paraguay, América TV y A24. ¿Cómo te va, Hugo? Bienvenido a la Triple WB, un gusto. Mucho gusto saludarme, placer de compartir con ustedes y estoy a las órdenes a sus preguntas. Bueno, Hugo, estamos obviamente expectantes de lo que va a ser el partido de hoy a la tarde, donde Libertad va a estar visitando a Nacional y te queríamos consultar un poco sobre el equipo Gumarelo. ¿Cómo llega Libertad a este partido? Se habla mucho de que le está yendo bien el fútbol paraguayo, pero contame vos que los tenés más de cerca a Libertad y a los futbolistas del Gumarelo. ¿Cómo viene Libertad? Bueno, si tomamos referencia del último duelo que tuvo en el campeonato paraguayo el equipo Gumarelo, podemos mencionar que viene de un empate sin goles ante su clásico rival Olimpia, el clásico blanco y negro del fútbol paraguayo, en un partido en la que Libertad fue dominante en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo como que fue perdiendo un poco de fuerza e ideas dentro de la cancha y finalmente terminó sin goles ese partido. Es un equipo bien estructurado, con jugadores de mucha experiencia. Hoy para este cotejo va a tener bajas sensibles, como el caso de Martín Silva, quien tuvo una fractura en el arco cigomático derecho, viene en recuperación, no va a poder contar con el experimentado delantero Tacuara Cardoso, Iván Píriz, Néstor Jiménez, tres jugadores de experiencia, quienes fueron expulsados en el cotejo en Sudamericana contra Fortaleza el año pasado y por lo tanto cuenta para este partido, entonces son bajas sensibles, pero va a poder contar en la delantera, por ejemplo, a otro jugador experimentado, con otro jugador experimentado digo bien, Roque Luis Santa Cruz. Si hablamos la forma de juego, lo que representa Libertad es un equipo, reitero, con un plantel frondoso, bien estructurado, dinámico, directo, sin muchas vueltas, por lo tanto uno estima desde lo previo que va a salir a jugar de igual a igual. ¿Crees que va a salir? Entonces me decís que va a salir de igual a igual, ¿no crees que se viene a defender acá al parque, sino a salir a contrarrestar lo que proponga Nacional? A tomar sus precauciones, sí. Yo creo que Libertad no se va a dejar estar, si bien hay un respeto importante por Nacional de Uruguay, por lo que representa, es un club grande de Sudamérica y del mundo, pero me parece que Libertad no va para replegarse atrás. Me parece desde lo previo. Ahora, hay que ver después cómo se dan las circunstancias en este partido, un partido digno de Copa, un partido con mucha tradición, me parece, dos clubes con mucha tradición más bien, pero les repito, creo que Libertad va con todo, va por la victoria el día de hoy, tomando sus precauciones porque también sabemos que Nacional tiene sus armas como para poder hacer daño. ¿Cómo lo ven a Nacional allá? Un cuadro que tiene muchos jugadores de pasado en el fútbol paraguayo, ¿cómo lo ven? ¿Qué espera la gente paraguaya de este partido? Y lo que le decía, es un club de mucho respeto, si bien Nacional a nivel internacional en los últimos tiempos no es que se ha destacado bastante, bastante, digamos, llegando a instancias importantes en estas competencias, pero es un club muy grande de mucho respeto. De hecho, Nacional hoy cuenta con dos paraguayos, el caso de Antonio Baleano y Federico Santander, se sabe también que tiene a un ex futbolista ese reporteño, Gabriel Váez, el lateral, pero de todas maneras, les digo, Nacional es un club de un equipo grande, se lo ve de esa manera, es un equipo de mucho respeto y se hace fuerte en su casa, tiene una hinchada que mete mucha presión, para nada es un rival fácil, va a ser complicado, me parece un partido parejo para esta noche, me parece de lo previo, ¿verdad? Y también tiene un gran técnico como lo es Recoba Nacional. Hugo, te quiero consultar, ¿dónde crees vos que está el desequilibrio de Libertad? ¿Dónde crees que Nacional tiene que tener precauciones? ¿Con qué jugador de Libertad? Y tiene jugadores habilidosos como el caso de Lorenzo Melgarejo, un jugador incisivo, un jugador atrevido, rápido, que se proyecta por los costados, Roque Santa Cruz, si bien no es un jugador que se mueve mucho, pero es definidor, se puede contar con su experiencia, tiene un medio campo importante, de hecho yo siempre considero que los partidos se ganan en el medio campo, si pones jugadores que te puedan hacer diferencia en esa zona, me parece que ahí se puede ganar el partido, pero de todos los jugadores, si hablamos de habilidad, de rapidez, me parece que el jugador más interesante en zona ofensiva es Lorenzo Melgarejo, que aparentemente jugaría de titular el día de hoy, y también, también, está Marcelo Fernández, jugador de la selección paraguaya sub-23, que me parece que va a ser llamado para los Juegos Olímpicos, es otro de los jugadores interesantes también que tiene esa zona. Hoy Ariel Galeano pone a dos rápidos arriba en compañía de Roque Santa Cruz, arriba digo, de tres cuartos de cancha para arriba, por derecha y por izquierda, pero más Lorenzo Melgarejo es participativo porque se mueve, entra en diagonal, no es que específicamente juega en una posición. Él también suele aportar en cuanto a la solidaridad de la marca, suele bajar, suele subir, es un jugador muy solidario, pero también les digo, muy hábil. ¿Hubo sensaciones previas también desde Paraguay con este grupo que le tocó a Libertad? Y es un grupo difícil, un grupo complicado, porque él es también a River, que creo que es el favorito del grupo River que ganó el día de ayer al Deportivo Táchira. Táchira que por más de ser un equipo quizás no tan popular o el fútbol venezolano, me parece que tiene también sus condimentos, pero el rival a vencer de Libertad son los dos, Nacional y River, los dos equipos grandes de este grupo, ¿no? Supieron a la Copa Libertadores. Bien. ¿Cantidad de hinchas que vienen de Libertad para el día de hoy? Se hablaba de pocos hinchas, pero no sé cuántas es la cantidad que vienen de Paraguay. No creo que haya, inclusive, más de 10 personas o 20. Si bien, seguramente van a viajar algunos directivos. Libertad no es un club que tiene una hinchada importante en cuanto a cantidad, pero quizás puedan aparecer algunos paraguayos residentes allá, ¿por qué no? Pero de aquí al menos no se habla de hinchas que salgan de acá para ir a disfrutar ese partido. Bien, perfecto. No sé si hay alguna más. No, yo voy a contar eso. Perfecto. Bueno, vamos a seguir cerrando. Bueno, Hugo, agradecerte por esta comunicación. Y bueno, veremos qué pasa hoy a la noche. Con mucho gusto. Siempre estamos aquí atentos de Paraguay. Un abrazo a todos los hermanos uruguayos. Si quieren, le tiro rápido el probar al equipo de Libertad. Dale, dale rápido. Vamos arriba. Rodrigo Morín y Bonelarco, la defensa Iván Ramírez, Diego Viera, Luis Cardoso y Matías Espinosa. En medio campo, Hugo Martínez, Ernesto Caballero y Ángel Cardoso Lucena. Arriba, Marcelo Fernández, Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz. Sería el probable 11 que va a medir a Nacional. 4-3-3. 4-3-3. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por la comunicación. Y nos reencontramos pronto para seguir charlando de fútbol. Abrazo grande a ustedes. Vamos a hablar de lo que nos gusta. Ojalá que algún día visite Uruguay. Y estás más que invitado al programa, Hugo, claramente. Con mucho gusto. Vamos arriba. Abrazo grande. Ahí pasaba Hugo González. Un poco de periodismo deportivo. Una conclusión rápida. ¿Qué dime sale el paraguayo? Qué gracia. Tuviste bien, Lucas. Esto fue una experiencia. Puede ser que no lo hagamos nunca más. Puede ser que cada vez que haya un partido de copa saquemos un extranjero. Es una posibilidad. Hay que probar cosas. Ya estaban diciendo que era Totóa el que estaba hablando. No, no. No estoy seguro, la verdad, como para decirle si era o no era Totóa. Yo les dije Hugo porque dijeron, decíle Hugo. Uno puso... Vi a la triple hoy que yo hablando con un paraguas. ¡Oh!